Miren chicos, ya tenemos más de 187.000 de experiencia, solamente con pocos botones. Hola gente, y como les va, aquí estamos ya nuevamente en un video donde tendremos un nuevo bugazo de experiencia. Y para ello nos vamos aquí a Código de Isla y vamos a colocar lo siguiente. 93, 34, 04, 34, 67, 66. Y muy importante, V29. Una vez que le damos entonces, tenemos que ir a jugar, partida privada y jugar. Y listo chicos, una vez que estamos aquí entonces, lo que tenemos que hacer antes de esperar 10 minutos o más, vamos aquí. Vamos acá abajo y justamente en este lado, lo que tenemos que hacer es bailar. Bailamos, nos movemos y justamente va a aparecer un botón. Obviamente le damos y una vez que estamos aquí entonces, tenemos que esperar unos 10 minutos. Bueno chicos, entonces, una vez que pasan los 10 minutos, tenemos que colocar los siguientes números. Vamos a colocar primero el número 4, así que a ver, vamos colocando despacio, ya saben, cuidado con pasarse. Después colocamos nuevamente el número 4, súper fácil. Y por último, colocamos el número 5. Así que a ver, vamos por aquí entonces, 3, 4 y 5. Una vez que colocamos este código, 4, 4 y el numerito de acá, le damos a confirm. Y una vez que le damos entonces, ya estaríamos listos para hacer el bugazo. Venimos aquí donde dice estar AFK. Y una vez que le damos entonces, estaríamos ganando experiencia de manera ausente. Eso no es todo, porque lo que tenemos que hacer ahora es, agarrar este francotirador y este gancho. Y mirando para atrás justamente, estaría un NPC, un bot, como le quieran decir. Y una vez que le damos, vamos a ganar buena experiencia. En mi caso me está dando 6.000, 6.700, 9.500, 10.000, 13.000 y está súper bien. Ahora, ustedes tienen que disparar aquí justamente, al lado derecho. Y nuevamente estaríamos ganando buena experiencia. De 21.000 pasamos a 47.000 de experiencia. De 30.000, 47.000, 61.000, 62.000, 72.000. No, creo yo que estamos ganando muy buena experiencia, la verdad. 93.000 y si llegamos a 100.000 sería, bueno. Llegamos a los 100.000 de experiencia solamente con estos dos bots. O sea, una barbaridad lo que hemos ganado. 121.000 y esto sigue y sigue. Así que, miren chicos, ya tenemos más de 125.000 solamente en un ratito nada más. O sea, increíble la verdad. Lo que tenemos que hacer entonces ahora es ir aquí por abajo. Y si no me equivoco, por aquí entonces estaría un botón más que le damos. Y una vez que le damos, tenemos que esperar esta cantidad de tiempo. Ahora chicos, lo que tenemos que hacer es ir justamente para este lado. Donde veamos todas las monedas. Como pueden ver aquí, están todas las moneditas que tenemos que darle de izquierda a derecha. Así que venimos aquí, le damos al botón de acá, por aquí, por acá también, por acá también. Y así poco a poco vamos a ir aumentando. Falta esta de aquí. Y con eso pues ya terminaríamos con todas las monedas. Solamente faltaría la de aquí. Y una vez que le damos entonces, nos podemos quedar aquí de manera ausente. Ganando un montón de experiencia. Aquí, bueno, estando ausente acá, nos ha dado más experiencia que con las monedas. Ojito igual, así que tendremos más de 161.000 de experiencia. Así que ya saben chicos, si les gustó mucho este bugazo, no se olviden de like, suscribirse y también compartir para mucho más. Nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, chao.